En este momento fueron reducidas para dar el lugar donde se encontraban estos minerales. Son tres, una mujer, dos varones, la pareja y un ayudante. En este hecho, en un primer momento, en una primera investigación, se pudo establecer la participación de tres personas, un sosteniente, policías, pero la investigación ha seguido avanzando y ya a este momento se han presentado tres imputaciones. Una primera imputación con tres personas detenidas, en una segunda imputación una persona detenida preventivamente y el día de ayer se ha desarrollado otro oriente cautelar a raíz de la imputación que ha presentado el Ministerio Público, igual en contra de, esta vez, de cinco personas. Todos estos con relación a la institución policial, los del GACIP, algunos policías como tal y otros voluntarios. Y, bueno, de momento nosotros hemos calificado estos hechos como asociación delictuosa para precisamente sustraer este tipo de minerales, robo de mineral y robo agravado. Son los tipos penales por los cuales se están siendo investigados todas estas personas. Hasta el momento tenemos nueve personas con detención preventiva en el penal de Cantumarca y, reitero, todas estas investigadas por estos tipos penales. Doctora, ¿qué supuesta participación han tenido estos de estos cinco últimos? Bueno, ellos aparentemente han acompañado esta planificación de robo. Han tenido algún tipo de participación. Bueno, por estrategia de investigación no los vamos a revelar, pero hay varios elementos que los involucran. Ellos han estado presentes en el momento de hacer esta intervención o la comisión de institución. Básicamente, ellos han estado presentes físicamente en esto. ¿Ellos sabían? Bueno, eso es algo que vamos a determinar a través de la investigación. ¿Cuántas policías? Estuvieron presentes en el momento que se desarrolló toda esta planificación para el robo. ¿Son policías también? Son policías y algunos son voluntarios del GACIP. ¿Cuántas policías? Bueno, según nuestros datos de GACIP, más o menos son como cinco personas, ¿no? Y el resto son efectivos. Gracias. Gracias. Gracias.